Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según encontré este vídeo, hoy estamos en Among Us. Este pequeño vistazo también es una especie de grabando sin que se den cuenta, aunque se queda más en un pequeño vistazo. Y Among Us es un juego de moda, pero realmente yo lo juego porque, bueno, lo conocí porque está de moda, pero lo juego porque me gusta mucho el concepto. Además, es también el concepto del hombre lobo de Castro Negro, uno de nosotros es un asesino, o dos, y tiene que ir matando a los demás sin que los descubran. Voy a jugar una partida con un grupo de amigos que no sabe que le estoy grabando. Básicamente, nosotros empezamos a jugar, ¿vale? Cuando empezamos a jugar, cuando estamos ya haciendo las misiones y eso, nos callamos todos, ¿vale? Si quieres, cada uno habla para sí, pero no puede llevarse nada, deberíamos mutearnos, de hecho, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando alguien descubre un cuerpo, hay un momento en que vamos todos a la sala y discutimos qué ha pasado, ¿vale? Entonces, ahí ya sí que podemos hablar, ¿sabes? Tú, por mucho que veas, literalmente, lo que ha pasado, no puedes decir nada, ¿vale? Vale. Y si está, y también, tampoco puedes decir nada si está muerto, ¿vale? En el log tampoco puede decir, porque me ha matado este, no tiene sentido, ¿sabes? Es como, joder, para qué creer. Si está muerto también, sigue muteado. Vale. Entonces, es eso, tú cuando veas algo, vas corriendo a la sala principal y le das a gustar, ¿sabes? Pero, yo me... Pero ese es el truco, ¿sabes? Que a lo mejor puede ser el asesino, te ha perdido a alguien y entonces tú... Pero entonces me muteo yo, pero escucho a vosotros, o me mu... o me silencio a todos. Yo no me voy a mutear, pero solo voy a hablar cuando estamos en el log, ¿vale? Vale. A ver si quieres lo mismo. Ah, una vez que te mandan no puedo hablar, es como si estuvieras muerto. Claro, es como si estuvieras muerto. Es como el juego del hombre lobo de casto negro. Podemos jugar alguna vez, hay una aplicación de móvil muy guay. Claro, sí, es este juego, es como un juego de cartas de hace mucho tiempo, ¿verdad? Simplemente pasaba esto. El pueblo duerme. Exactamente, es lo mismo, es lo mismo. Me encanta ese juego, por eso he dicho, mira, sé que es el juego de moda, pero yo quiero jugar este juego. Me ha gustado mucho el concepto. Eh, yo creo que es muy bueno. Es la idea, es una buena idea. Es muy graciosa, ¿sabes? Además... Si queréis ir y podéis ir personalizando, mira, voy a ir creando la partidora, ¿vale? En plan, ¿te puedes elegir el color? Si, te puedo personalizar. A ver, un momento. Los impostores no pueden saberse que son ellos mismos. Es decir, los impostores, a no ser que se descubran ellos dos, o ellos saben quiénes son su compañero. Si, le sale como el nombre en rojo del compañero. Ah, vale. Yo no lo sé. Vamos, vamos, vamos. Vale, tiene sentido. Para que no mate a tu compañero, de repente has matado a alguien y pone, has matado al impostor y de tu mierda. Sí. También me recuerda mucho a Danganronpa. No sé si conocéis el juego, pero no es multijugador, es un juego con historia. N-H-I-Y. N-H-S-Y. Ah, vale. S-Y. Vale. Al dais ya se me olvidó. Yo también. Pero pone nombre. Ah, ¿cómo se pone? ¿Puesto mi nombre? Te tienes que salir y volverte a poner el nombre. Arriba te sale. Ah, ¿dónde? ¿Dónde está eso? Pues le das a salirte y arriba te sale para ponerse. Ah, vale, vale. Vale. Eh, N-H-S-Y. Y, ¿cómo hay personalizado el personaje? Ahí ya, al ordenado. Llevas el ordenador y lo personalizas. Vale. Ala, soy rosa. Jajajaja. Va a ser muy absurdo. Quiero que mi personaje sea super absurdo. Ay. Una versión pequeña encima suya. Jajajaja. Qué bueno. Es gracioso. Mascota. Madre mía. Ah, puede haber como... Este es el Indiana Jones. Boom. De traje, de científico. Ah, es que prefiero que vaya sin ropa. No, por Dios. Esto es demasiado ridículo. Macho, ¿qué tienes tres hijos ahí? Tengo un sombrero, un sombrero yo, y un bichito pequeño igual que él. Pero, entonces, ¿ahora tienes que iniciar otro servidor? Sí, no, es lo mismo, simplemente, que como ha tardado tanto en meter, pues no sabe. Me dice que ya no existe el servidor. Sí, sí, porque... Lo tiene que abrir. N-H-S-I... Vale. Vale, ahora es J-S-D-D. Ah, por cierto, en el juego fuera, en ajustes, antes de que entre la partida, lo podéis poner en español. Sí, yo lo pongo en español. Sí, yo lo pongo en español. ¿En serio? De hecho, miré el tutorial. Venga, Leo y ya, chicos. Empezamos en cinco segundos. David, eres un negro, ¿eh? Dos. Qué racista. Vale, entonces ahora es mi siguiente, ¿no? Ah, vale, ha puesto un impostor. Solo hay un impostor. Vale. Ah, y bueno, por cierto, el que no haya jugado nunca, arriba, debajo del engranaje, si clicáis ahí, sale un mapa. Si eres un impostor, no te salen misiones. Si eres un jugador mortal, te salen misiones con un símbolo de un asterisco. Perdón, perdón, de una exclamación para hacerlas. Y a la izquierda, salen las tareas. Si lo tienes puesto en español, pues te salta en español. Sí. Y luego, pues no. Y si eres el impostor, pues, puedes hacer sabotaje. Y esto, ya me callo. What the fuck? Cosa más rara. No me despido a nadie. 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 No me despido. No me despido. Esto hace falta que uno no muera Ay, que miedo me da Ay, ya corro Si veis un cuerpo, lo podéis reportar Ha ganado, cabrón, tío, ha ganado ¿Cómo ha ganado? Pero que nos ha matado Nos ha matado todo Sí, pero yo no estaba muerto, a mí no me ha matado Claro, si queda una persona, no se puede haber votación Ah, pues yo pensaba que era David porque él no paraba de perseguir y me... Venga, darle a play a game, darle a play a game Qué cabrón Tío, se me ha matado Qué bueno Claro, no podéis hablar ¿Nadie vi ningún cuerpo muerto? No, nadie ni ha visto ningún cuerpo No, no he visto ningún cuerpo ¿Cómo? No, yo tampoco Pues qué silencioso ha sido el cabrón del David Sí, 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 ha sido un puto ninja el cabrón Ahora, no habíaório, no habíauerdo No había nada para ti No, no, noидé Lo hemos visto también Es bueno, eh Ey, vayate Mira que lo estaba sospechando, ¿sabes? Lo estaba sospechando Es que me da miedo todo, ya era después de la muerte. ¿Alguien ha reportado? Vale, alguien ha reportado. Ana. Escuchame, yo he visto a David detrás. ¿Carlo no es? No, no, yo... ¿Quién es el verde? Ah, es José. Yo estaba con David, yo estaba con David, entonces creo que David no ha sido. Sí, Carlos está. ¿Pero qué ha sido José Enrique? Yo estaba con Cristian. Pues entonces yo creo que ha sido Ana, ya está. Sí, yo no me lo creo. No, tío. Vale, yo voto a Ana, yo voto a Ana. Pero es que si no, ¿eh? O sea, se lia. Eh, yo, no, a ver, yo creo, yo creo que ha sido Rite. Yo creo que ha sido Carlos. Yo sospecho de... ¿O es Ana? ¿Porque si? ¿Será? ¿Hijos a mí no me ha matado? No, Carlos no es. Carlos no es. No, no es. Ana está diciendo que es Carlos. No, no, yo estaba haciendo lo que yo. Ana, Ana. No, no, no. Para no escuchar. En plan, yo creo que ha sido José Enrique. Ana, te hemos pillado. Te hemos pillado. No, yo creo que ha sido José Enrique, pero yo estaba haciendo la misión para hacer... No, yo estaba conmigo. Puede ser Cristiana o eh... Cristian. Pero estoy más convencido de Ana, la verdad. No, no. No va a ser. Que Cristian no es. Es José Enrique. Puede ser Ana. A ver, puede ser... Como no puedo hablar... Ahí tiene que ser. Ahí tiene que ser. Si hay una cosa... A ver, yo no entiendo una cosa de eso. Ana, Ana, ¿dónde estaba el cuerpo? Uuuu. ¿Qué cuerpo? Ana, ¿dónde estaba? ¿En qué sitio? En plan, eh, donde... Lo de mover las hojas, en plan, arriba de la cofetería. Sí. Ahí, bota, cabrón. Ah, pues ahí está. Ahí se ha encontrado mi cadáver. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está, Ana. Ahora estaría echado. A ver, vamos a ver. Vale, tenéis que explicar una cosa. Que tenéis que explicar una cosa. Me va a estar Gabriel y de repente se pita la alarma. ¿Por qué? O sea, también tuvo un... Pues que la... Pues que la has dado, creo. Que no le he dado. Si, si, me pita sola. Que no le he dado. No, tú has sido lo que ha reportado el cuerpo. O sea, no sé cómo se ha reportado. Yo todavía no lo he hecho nunca. Que no entiendo muy bien. Que no le he dado. No sé por qué pasa eso. Y me da rabia porque digo, joder. No sé, ahora lo descubriremos. Tío, no. Esclarme como es. Porque ya la hemos liado por mi culpa. Vale. Yo que tampoco sé. Porque no mato con nunca expuesto. Anda, José. Anda. No seas mentiroso. Que mientes más que hablas. No, pero no mato con nunca. Coña, tío. Que te enfare. Y aceptaré. Voy a matar gente. Que' esto es precioso. Que silencio, que miedo Lo y yo, me teniais que aplicar como es eso porque no lo entiendo Me he dado sin querer cerca con todo el cuerpo y decir Que no, que no le he dado Es rota En serio A mi me explica como se mata o no se puga Me cago en todo, Lorena Que hijo Al principio, al primero que me mató creo que ha sido Cristian, creo No, a mi No, ha sido, vale Bueno, jugamos a una y a la siguiente Vale La verdad es que no he esperado a que me haya salido, impostor Ha sido, en plan, guau Bueno, también puedo estar mintiendo, ¿sabes? Yo no se jugar, soy una pringa Que en cuanto a Natal Gabriel le he tocado a la campana sin dar cuenta Pero escucha, porque tú cuando la han matado se ve que tenia cerca el cuerpo del botón de kill Y seguramente la has clicado en el cadáver Eh, o sea, no se lo tenia al lado, lo acaba de matar en normal, que lo tuviese al lado Estas dos increíbles también, ya que solo tenes que dar la punta Que no le he dado, yo creo que estaba dado solo Que no, imposible No, no se muy bien como ha sido No, no se muy bien como ha sido Socorro Ya se quien era el vecino, me está siguiendo Me quiere matar Me he callado, está ahí Ay, 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 ay que miedo me da, coñe A ver, he encontrado el cuerpo, un cuerpo rojo No, 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 es José, porque si tú estabas conmigo yo no te he matado Yo he estado con Gabriel, tú el rato y no lo he matado O sea, porque yo no soy Plan, es José, siguen por ti en Gabriel Pero tú me estabas siguiendo para matar Pero no te he matado, o sea, si te hubiera querido matar Sí, porque estaba alejado de ti, si no me hubiesen matado me estabas siguiendo para matarme No, en plan, te lo juro No, en plan, te hubiera podido matar si hubiese sido el asesino, cien por cien Bueno, yo creo que está clarísimo Está bien, estoy seguro Que no, tío, que José Gabriel, que José, cien por cien, hambre casi Me estabas siguiendo para matar y estaba obsesionado con matarme Oye, una pregunta Yo he matado ya, yo he matado ya Está clarísimo, yo creo Puedo invitar a mi amigo, se llama Vicente, ¿vale? Sí Pero lo puedo añadir al Discord, porque como no Sí, sí, añádelo, añádelo No se añade Tú eres el asesino ¡Aaaah, no! Te lo había dicho O sea, puedo utilizar el enlace que tú me mandaste, Karrou ¡Aaah, qué rabia, me... Pensaba... Me puedes mandar el enlace... Sí, mira, lo paso por el Discord, ¿vale? No, no, pasalo por WhatsApp Que no entiendo muy bien O sea, en el Discord de la general está... Como, bueno, venga, te lo puedo Te lo había dicho, Gabriel No has confiado en mí Ojo, tío, es que me estabas siguiendo La primera vez que eras tú, veis, seguías tan bien mucho. El que nunca habías ido. Si te hubiera querido matar Gabriel, lo hubiera hecho. Bueno, es hora de deciros que llevo grabando la partida desde que hemos empezado. Ahora voy a ser violeta. Imagino que ahora, cuando tengamos que reportar, tendremos que hablar también por el grupo. Si hay cuatro personas que no están aquí en el Discord. Sí, sí. Sí, sí. ¡Dios! ¡Dios! ¡Ahí te puedes comprar! Este tiene pinta de probazo. Este es un nubazo, vamos, de kilo. ¿Y cómo tiene cabeza? Hay dos impostores, el cuchillo y un gordo. Venga, dale. Vamos, cinco segundos. Cinco segundos. Silencio ya. Ahora está el silencio, eh. El cuchillo. Tom, tom, tom. Tío, vamos a ir a por ellos. Uff. Tío, el tío es lo que pasa. Es que sale, ponemos un impostor y se sale loco. Eh, que mapa es este. Ah, se han ido los dos. 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 No, no, no. Vamos a inspeccionar el mapa. Pensaba que lo de gordo era otra cosa. Se llama gordo. ¡Ay! Se me había pintado por un segundo. ¿Esto qué? No. ¿Qué? Si. Es carlos. Es carlos 100%. Lo he visto andando en mi cara. A ver. No lo he hecho un poco. Si, claro me va detrás mío. Hay que hablar por el chat. Hay que hablar por el chat. No, es carlos. Es carlos. Es carlos. Es carlos 100%. Escucharme un momento. Hay que hablar por el chat. Es por el robo. El gordo ese no tiene el disco. Y aparte José también le ha visto, creo Yo no he visto matar a nadie No digas David Lo que existe es la gente que no estaba conmigo No, no, no 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 No, no ¿Quién iba detrás de nuestro? Es Carlos No me acuerdo Eh, a ver Te he gozado Te he gozado, Carlos, tío Es que es Carlos, sin por fin No, que no, que no, que no Yo es que Carlos no lo he visto, iba detrás mío Yo no digo nada, yo no digo nada Ah, ¿se puede votar a dos? No No, Carlos Crack Carlos, Carlos Sí ¿Qué? El muy cabrón me ha matado Si no te he visto Estaba detrás mío Aquí me estás viendo un poco esas pechas, ¿eh? A ver, voy a seguiros Vi mucha gente, ¿eh? Esto es lo que no... La parte de seguridad La parte de seguridad, ¿sabes? La parte de seguridad, claro Que se pira, ¿sabes? Y le dejan la partida para media Para eso... Porque como no soy un impostor, ¿no? ¿Tú que si no fuera lo impostor, no se fue? No sigo El caso es que Fénix estás hablando y iré un fantasma Ya, bueno, pero no estoy hablando nada de la partida Ya, ya, es una broma Pero mola por ahí Se ha metido contigo Se ha metido contigo Se ha metido contigo Se ha metido fantasma, tío Tengo un respeto a Carlos Yo se ha metido un fantasma ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eh? Mola hacer un fantasma Mola hacer un fantasma Me callo ¡Hah, he, he, he! ¿Dónde está el Kilo que se va a reportar? ¿Qué está pasando? Vamos a morir todo Ha hecho que un pavo, tío Está aquí Está aquí Está aquí Eh, hay un cuerpo Abajo a la derecha Arriba Arriba a la derecha ¿Por qué? Yo también lo creo, porque iba con Ana todo el rato Eres tú Es decir, están todos muertos y nadie ha dicho nada José Enrique, o sea, David Sí, sí, 100% Sí, eres tú ¿Quién es si no? Dilo Eh, aquí, ¿por qué me botas a mí? Algunos de vosotros no Algunos de vosotros no No sabés ni quién, patao Madre mía, le he sospechado, eh Juntos no se vale Bien, David, hemos ganado, bien Le doy a play a King, ¿vale? Se la aplasta Impostores Ah, vale Vamos juntos Que rápido Que a mí no me ha matado nadie ¿Qué ha pasado? Es que éramos un poco, éramos los seis, nada más Vamos a cambiar el mapa, ¿vale? Porque somos sois Y voy a ponerse con el impostor Esperar, que no estoy dentro de la partida Sí, 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 sí Ya, pero no estaba metida en... Venga, chavales, ahora que no... No, no, no estás metida en el juego Esto es un escenario, ¿no? Bueno... Yo no sé hacer esto Ah, vale, ya lo he hecho Te hemos dicho Ah, vale, perdón Muy mal, David No se... No se puede salir de aquí O sea, es que este mapa no... No juega nunca Ah, sí, sí, se puede Sí, por abajo Adiós, este es el de ayer No jodí ¡Oh, fuck! La luz me ha difundido Ah, la luz, qué fuerte, qué guay Ay, qué putada, para... ¿Cómo se entra aquí dentro? ¿Qué te pasa con el perrón? Más mal que tengo a mi pez así Qué miedo Ay, qué miedo Tío, yo no sé entrar, ¿eh? Eso es un arma O sea, te me ha puesto muy complicado, tío Tienes muchas puertas, señor Vale, creo que ya ¿No? No No sé No sé cómo es Real de la iluminación 0% Ah, no somos técnicos de la iluminación Ah, vale, ya sé cómo va Ah, vale, coño Hay que dejarlas todas verdes ¿Qué está pasando? O sea, no entiendo Todo el mundo está haciendo esto Yo creo que sí Sí Yo no lo consigo hacer Jajaja ¿Quién no está? 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 ¿Abajo? No, yo voy a hacer automoverlo, tío Oye, si os quedáis quietos, mejor lo consigo arreglar A la misma vez, tío Pues dejad de moverlo Ahora Y ya está, ya está David Vale Vale, pues en tres tiene que ser Uno ha desaparecido Tiene que ser Gabriel que no habla ¿Hay uno muerto? Tío, no se transporta aquí Yo lo he visto Yo lo he visto Yo lo he visto, yo lo he visto, Gabriel Vale Escuchadme, es Ana Es Ana He visto por las cámaras como se metía por debajo Y va Yo te puedo decir que no Además No es Carlos porque estaba conmigo Sí, sí, sí Estaba conmigo No, 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 es el Gabriel, que no se engañe Yo estaba con Fénix No, no, mentira Sí, Gabriel está conmigo ¿Por qué no vamos por turno? En plan, Carlos, ¿tú qué opinas? Me parece una idea cojunuda Yo creo que ha sido de Gabriel Y meotés a mí ¿Cuántos asesinos hay? ¿Dos? Uno, Ana Uno, ahí, uno Uno y todos sabemos que eres tú porque... Ya he votado Ana porque la he visto por las cámaras también ¿Qué cojones? A partir de ahora Uno habla y todos te explican, ¿sabes? Todos se callan Entonces, luego pasa el siguiente, luego pasa el siguiente y luego pasa el siguiente Uno decida lo que decida lo que decida Votar a Mike Porque si no, está muy claro, o sea... Vote for Mike ¿Quién es el talgadar especial? Oye, ¿qué opinas? Vota ¿Yo? Pobre David Pues yo digo que... Este mapa lo odio, pero... Tiene que ser Ana Porque a ti... Esto por ahí... David ha muerto Y luego... José también estaba arreglando algo Tiene que ser Ana Ana o Gabriel Pero... Que yo estaba con Feni Pues ya está... Gabriel, ¿por qué no hablas? He hablado, no me ha escuchado Gabriel ha muerto ¿Por qué ha sido? O sea, esta partida ya no está hablando, o sea, no sé por qué ¿Ah? ¿Por qué hemos dicho que no hablas? ¿Hola? No, pero... No, pero... En esta... 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 O sea, yo no porque te muestro, pero... Así es tú, David Sí Vale, era yo, tío No, explicarme cómo se juega porque siempre me pilláis Hola, hola, hola No... Simplemente... Por ahí... Y ya está Claro, exactamente Hola Vale, eh... La siguiente... Vamos a hacerla así... Respetando turnos Ah, empieza A ver Vale, eh... Ahora... Vamos a respetar los turnos, ¿vale? Vale Sí, por favor No, no vale Y silencio ahora Y silencio, o sea, silencio Venga, vamos a hacerlo bien Vamos a hacer la partida acá, ya me callo ¿Por qué eres que siempre este mapa, tío? ¿Tenías un mapa, tío? Pero este que es fácil Es una mierda Eso es lo que pasa Eh... He visto a alguien... ¿Alguien ha matado? Vale Que rápido, eh Ya que lo he reportado yo, ¿Quién reporta? Vale Vale, vale ¿Cuál te empieza a hablar? José no es Venga Yo he visto Que pasaba ¿Por qué piensas que diga David que José no es? Porque estaba conmigo José ha estado conmigo ¿Otro rato? Sí ¿Seguro? Y yo estaba con él, o sea, yo tampoco he sido Espera, espera, no, no, así no Así no, así no Estoy siempre... Eh... Cristian, habla Y tú da tus razones Y ya Bueno, yo digo mis razones Pero es que también tengo que preguntar Para saber Y sacar conclusiones Bueno, es que después las sacas Después las sacas tú por tu cuenta Yo he reportado la muerte del Carlos Y creo que bajaba Ana o José Pero es que no me acuerdo Si que era un color raro Vale ¿Ahora que hable David? José no es porque estaba conmigo O sea, abajo de la cafetería Tiene que ser Ana, ¿me defiendes? Eh... Yo ahora si quieres Hola Que sospechosos suena, joder No, a ver, yo estaba... Yo estaba... A ver, dejadme que termine Yo estaba, eh... En una sala de ala de la cafetería Y no la mintió De despargarnos un archivo Entonces no había nadie conmigo Sí, sí, ya Y no sé quién Yo creo que ha sido el... 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 yo creo que porque no sospecho de cristian de anna yo también sospecho de todos vosotros, no te jode bueno ahora os voy a empezar a seguir vamos todos juntitos, venga ah esta fuego explotado vale ha sido el, a ver un momento ha sido Ana, estaba al lado de Ana joder ha sido el Gabriel yo creo eh que hable el que ha reportado Ana yo he reportado, he visto a Gabriel ha sido Ana, por favor que los demás callamos eso lo habla Ana, eh, ha sido Gabriel ha sido Ana, pero se ha reportado a ver, estaba delante, lo he visto todo ha sido Ana ahora dejamos hablar a Josillo está descojonando Gabriel a ver me estoy confiando porque ha sido super realista de repente, de antes de Ana estaba muerto pero es un realista, va a ser que me votéis a mi porque ha sido Gabriel como tal no lo he visto yo he visto a la izquierda que alguien ha matado a alguien estaba Gabriel, David como que no lo he visto estaba, estaba Ana ha salido corriendo claro, porque ha sido yo entonces, yo creo que ha sido Gabriel yo creo que ha sido Gabriel yo creo que ha sido Gabriel ha sido Gabriel bueno, ya lo sabemos no ha ha sido vale, ¿dónde está la tarea? aquí hay una, creo no mueráis, por favor no, si es que al final ya verás es que le has cagado a Cristian por que has votado a ver, que ha sido escojonante pero es que digo ha sido escojonante pero es que digo, estoy todos juntos Y hasta aquí todo el gameplay de Among Us Espero que os haya gustado Y aunque ha sido en plan Con gente Pues eso Nos vemos en la siguiente aventura Es Carlos, es Carlos Por favor No, de verdad que yo no he sido No, por turno Aprende a mentir A ver, ¿por qué tú no has sido, Carlos? Porque yo estaba con todos vosotros Y no sé ni qué ha pasado Os lo juro, tío Estábamos todos juntos Puede ser cualquiera José Enrique, ¿por qué estás parado? Yo no me fío No estoy parado, estoy moviéndome Yo estoy parado Se te ve quieto, Carlos, no me fío ¿Qué dices? ¿En serio? Se te ve quieto al lado de la mesa Yo no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado, no sé por qué Esta partida está obvio Esta partida está obvio Yo no sé por qué ¿Por qué no sé qué está contamos? No sé por qué nada de la mesa No sé por qué sabor Te ve Division Tiempo Gracias.